Me voy a comer, voy a comer y mis pizitas, Sonic el erizo, ah esperen, ese erizo se fue a su universo para salvar el día, Tony Montana, ah esperen, Tony Montana está en Cuba, Spiderman rojo, ah esperen, él y Iron Man hoy trabajan hasta la 20, el Ryan McQueen está en la carrera de la Copa Pistón, supongo que tienen que ser los vecinos, voy para allá, buenas tardes, Dark Soldier, quien se comió mis pizitas, pero si yo no me comí esas porquerías, solamente tengo una dieta libre de las pizzas Spiderman negro, entonces quien se los comió referencia de Capitán América, no lo sé, pero, Mmm, que ricas pizitas y, Grundy, entraste sin permiso a la casa de Spiderman negro, y encima te robaste esas pizitas, Es que me dio mucha hambre y, lo único que querían en la tela, era esa comida tuya libre de pizza, y yo necesito pizza porque soy grasoso, ¿entienden?, Grasoso de gracioso, eh, eso me hizo acordar un chiste, ¿qué dijo el aceite de cocina?, cuando hizo reír a todos, Grundy es gracioso y gracioso en la cocina, jeje, jeje, Vamos a darle duro Dark Soldier, zombie el hijo de Papu, ahora si estas muerto, si zombie gigante, vas a aprender a no robar las cosas de tus vecinos, oigan chicos, es porque Grundy tiene hambre, Creo que no le herimos muy fuerte, dame ese palo, ¿está bien Dark Soldier?, ¿Dark Soldier?, ¿que me vas a hacerme con ese palo?, no, 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 ¿rio?